¡Ey muy bonitos amigos comentando! Yo os traigo un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty Warzone y tenemos el vídeo de la mejor clase de la groza Un arma que como sabéis se te pase de batalla pero que si de momento habéis venido a este vídeo con el paso del tiempo más tarde pues seguramente se podrá conseguir por desafío ¿no? El caso es que esta arma es muy buena para complementar con un sniper al igual que la FFR o que la RAM De hecho está ya ahí, o sea la FFR es algo mejor sinceramente porque mata más rápido Pero esta es mucho más controlable con lo cual es una opción diferente para la gente que le cueste un poco controlar la FFR La verdad es un arma que va muy bien, vais a ver que durante la partida hay dos clips muy buenos que habréis visto pero bueno Así que espero que os mueva la partida de fondo porque está muy chula, la combino con un CAR Ya os digo que lo ideal es combinarla con un sniper aunque también se puede llevar con una mira por tres para lejos No lo recomiendo sinceramente porque se va un poco y se mueve raro de muy lejos así que es mejor llevarla para cerca Así que nada chavales, vamos con la clase y luego con la partida Ya que está la clase de la groza, bueno en primer lugar tenemos el CAR ¿vale? Que siempre lo llevo igual, siempre llevo los cerros de arriba todo para velocidad y para que sea bastante rápido Así que aquí lo tenéis ¿vale? si queréis copiarlo Y luego la groza como os digo que es completo ideal de cualquier sniper Os podéis poner con la groza cualquier sniper, el que más os guste Yo en este caso iba por cambiar un poquito pero bueno, aquí tenéis la clase Actualmente es como la llevo yo y me va muy bien Ya vais a ver que de hecho hay dos clips muy buenos que utilicé en el vídeo de las mejores jugadas Está muy muy guay Tenemos 60 balas que llevo pues el tambor Luego la empañadura llevo la, en este caso en vez de esta llevo la bruiser normalmente Porque la bruiser se supone que en AR es mejor, también depende la AR un poco Pero concretamente en la groza la bruiser me va muy bien así que he puesto esta Aunque a veces también pongo esta pero en este caso creo que va la bruiser Luego llevamos este ¿vale? que es el cañón que se supone que solo da velocidad de bala Pero no, también da alcance así que este es el mejor que podéis llevar en la groza concretamente También tenemos silenciador que bueno pues como siempre silencia sonido, da más alcance, velocidad de bala Y aparte se mueve un poquito menos el arma Y aquí viene la opción ¿vale? A mi la mira de hierro de la groza me gusta mucho así que no la cambio Me parece una mira muy buena, es muy muy abierta Así que no le toco nada pero se puede poner algún tipo de mira quitándole la empañadura trasera Yo vuelvo a andar gelástico para apuntar un poco más rápido Pero la otra opción es poneos esta culata porque os movéis muy rápido disparando Entonces haréis frente en movilidad a sus fusiles así que está muy bien también Como os guste más ¿vale? yo en este caso lo llevaba así Y ya vais a ver que es un arma que mata bastante O sea, es peor que la famas pero es más precisa que la famas Es algo parecido a una ram Así que nada gente, espero que os mole Arriba, lo escucho ¿Coche? Sí, yo arriba ¿eh? ¡Enemigos! He escuchado pasos ¿eh? ¿Se ha quedado uno? ¿Otro cargado ha batido? ¿Se baja otro? Mierda ¿Ha batido? Acaba de revivir el cabrón, lo sabía Se acaba de meter... Ahí ¿Matao? Sí, pero el reído está ahí No paran de revivirse toda esta gente Cabrón Cabrón, me he cerrado Me he tirado, me he tirado Aquí, detrás de la roca Detrás de la roca, detrás de la roca Muertos todos Ahí van los de atrás Ahí van los de atrás Me he dado una Cracket Van muy jodidos Me encanta jugar con... Eh, hay uno ahí Un tiro Muerto ¿Era colega suyo? No, el otro se va a mover por zona y no nos va a dar el bunti, tío Tío, ¿qué hace el guarro? El dinero Nuestro dinero ¡Qué guarro, tío! No sé Creo que salen, eh Les escucho por aquí Nos han escuchado lo mejor, eh Sí, han escuchado No, no, abajo Ah, están subiendo Nos han escuchado y pensaban que estábamos arriba, creo De cuatro, cuidado Tiro piña para que no puse Muerto Yo he tirado la piña y me he bajado, ¿sabes? Para que no me dé otro C4 Ahí está ¿No tiene chaleco, en serio? Había un aéreo por aquí No sé si lo habéis pillado A mí está aquí el aéreo Claro, Latinoamérica no es lo mismo que Sudamérica A ver, mucha gente se refiere a Latinoamérica como la parte de Sudamérica ¿Crees que sea buena para largas distancias? No, para largas la groza no es buena Para cerca ¿Dónde vamos? Claro, es de Norteamérica, pero es Latinoamérica México Claro Pero vamos a servidores de COZ Para servidores de COZ siempre como es un sitio es mejor que digáis por región Más que por, ¿sabes? En plan Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica Claro, la gente de Centroamérica, y te lo digo yo, jugamos en NA Claro, porque está el servidor arriba Hostia, cuatro tíos aquí Mierda, me he tirado justo Me he tirado aéreo, que si no muero Me ha batido a todos Menos a uno, menos a uno, ¿eh? Ya está, ya está, todos abatidos, creo Autorres Madre mía, tú Hola, ¿qué les he pegado? Hola No lo han hecho mal el tío, luego se me ha puseado con un par, ¿eh? Pero le he hecho un poquito ahí la caderilla Ojo, es que justo me he tirado y de repente los veo, ¿sabes? Y digo, mierda Tengo yo UAV, ¿eh? Hostia, la motillo No tiene placas, ¿eh? Eh, va Que tenía yo Me compro yo otro para luego Bueno, me compro un aéreo para luego Pues aquí arriba, ¿eh? Sí, pero hay que matar a estos, ¿no? Son kills fáciles Sí En la medida del campo lo puedo matar yo Me quedo enganchado con el armamio, tío Sí, porque no he tenido que rematarlo yo Son los de antes Estos los hemos matado como 27 veces ya, tú Son españoles Uno ha dicho, no sé qué de vosotros, hijos de puta No sé Es que nos lo hemos encontrado literalmente tres veces No creo que estén siguiéndonos Sino que simplemente pues les estamos Nos lo hemos encontrado tres veces o cuatro ya No sé cómo no mueren El último será este, ¿no? La groza es para cerca y para medias, ya está Eh, le veo salir por atrás Le he visto salir, creo Voy a la tienda por si va a cortar No, es otro equipo, ¿eh? Ha batido uno Otro craqueado Vale, buena Ya eran dos Vale, tenemos un enfrente, creo Aquí hay un enfrente, sí Tendrá más Voy yo con un chito Vale Está solo el pobre Eh, morados son muchos, ¿eh? Están ahí campeando Tienen que moverse De momento yo no iría, Aitaro No, no, no Morados también ¿La pillo yo? Vale Morados también Naranja tiene que mover Naranja, vamos Naranja, vamos naranja Aitaro Vale, vale No, pero ¿Tenéis gente ahí? Matadlos No, porque están dentro Y están campeando arriba En azul No podemos subir a por ellos No era de eso No era que soy de ante mía ¿Eh? He marcado un blanco Una batida, ¿vale? Va Otra derecha La otra Y si te digo que ahora vais por la materia oscura de multijugador ¿Qué dirías? Qué pereza, ¿no? A la derecha Aquí hay un objetivo Vale Aquí hay un objetivo Cuidado, ¿eh? Que os come la zona Vale Estaban en el edificio azul ¿Sabéis cuál digo, no? El de morado aquí Es que no hemos ido Porque van a estar Ahora sí que tienen que moverse Vamos a cortarles Es que se van a campear ahí, ¿sabes? Por mucho que les abatamos y tal Yo ya tengo aéreo Pero ahora tienen que moverse Le estaban disparando al chaval que maté yo Que he ido con Nitaro para allá Que se veía el puntito El tío no tenía ni placa Así que estaba pegando con ellos Probablemente Uh, ese fantasmilla, ¿no? Yo creo que tengo el fantasma Pero por si acaso Está detrás de la caja el tío, ¿eh? Ahí vamos a por él ahora Yo tenía fantasma allá, pero bueno Sigue detrás Sigue ahí Sí, sigue ahí Sí, lo estoy apuntando yo Si queréis pulsear Está apuntando el tío Sí, los de azul tienen que saltar ya Así que voy a ir cerrando yo también Están pegando con gente Tienen que saltar ya inmediato Yo estoy metiéndome ya en zona Aquí abajo que no haya nadie A ver, un momento No parece, ¿no? No, no, no he visto No he visto, no he visto Vale Creo que me pareció de uno En parte de las... Hay una caja de armas Que me va a valer para cubrirme De puta madre, la verdad Un lindo gatito Yo me quedo aquí Bueno, no, voy a avanzar un poco más Tengo la gorraza con fuerza Tengo que tener cuidado Porque esto se va mucho Creo que uno comiendo zona, ¿eh? Debería Sí, sí, sí Hay uno en zona No voy para atrás No, para vosotros No voy para atrás Me pareció ver a gente Alguien en el pueblito En esa parte Fijando destino Pueblito En el pueblito Sí, en el pueblito Habrá gente Aquí he mirado yo de reojo Y no he visto a nadie Pero Paso pantalla No ve a nadie Esta partida tendré que Pescarla del directo En el lugar de grabar Se verá un poquito peor En caso de que ganemos Claro Búnker A ver, yo creo que Va a haber gente en búnker Porque querrán revivir, ¿sabes? Deberíamos subir al búnker Un momento a revisar Para todos que vengan de estadio Y todo eso Que alguno quedaba No hay más tiendas Con lo cual No hay más tiendas Con lo cual Tienen que haber Alguno por aquí No muy lejos Montaña, básicamente Montaña de aquí arriba Creo que he visto una cabeza ¿Dónde has marcado tú? No, pero hay gente en el búnker Dos equipos Todos abatidos Nada, todos muertos Los cuatro Animación 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 Me carga los cuatro, ¿eh? Con fuerza muy grande, tú ¿Tiene fantasma? Ah, no, está allí Let's go ¿Tenéis stun? Yo no tengo Yo tengo dos No, yo no tengo Animación 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 Oye, vaya clipazos hoy, ¿eh? Me ha hecho alguien de cebo Porque le están disparando a él Le doy un poquito Para crackearle Para que se ponga nervioso Uy, tiene níper Cuidado, ¿eh? Le da body shot Vale, body shot Lleva body shot Para que se esconda un poquito Dale, dale, dale Ahora tengo que repescarla Por vuestra culpa, tío ¿No? ¿No?